Hola mis niños, hoy les quiero hablar de los músicos. Los músicos son personas extraordinarias y con muchas habilidades. Ellos nos deleitan con las más hermosas melodías. ¿Sabías que ellos tienen muchos trabajos diferentes? Uno se dedican a tocar instrumentos musicales y son parte de grandes orquestas y de bandas. Estas son dirigidas por los directores que también son músicos. Otros cantan como solistas y en coros. Otros también arreglan y componen canciones. Y otros como a mí, nos gusta enseñar a niños a tocar algún instrumento, a cantar, las notas y figuras musicales y todo lo que tiene que ver con el maravilloso mundo de la música. La mayor satisfacción para un músico es la admiración y los aplausos del público. Hay una parte muy importante antes de una presentación y es el sonido. Por eso nuestros músicos favoritos utilizan una herramienta especial para que en un concierto todos puedan escucharlos. ¿Y cuál es esa herramienta especial? Es el micrófono. Con él, el sonido de la música se hace más grande. Por eso te invito a que esta semana seas un músico como yo y nos muestres tu música y tu músico favorito. ¡Chao!